Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general Con todo esto del parón del mundial, ¿no? Quería, no sé, traer contenido fresco aquí al canal y qué mejor contenido que el de echarnos unas risas Risas que no se echó o le duraron bastante poco al bueno de J. Jordi en la decimocuarta del Real Madrid De las eliminatorias contra el PSG, contra el Chelsea y contra el Paris Saint Germain Y qué decir, de la final contra el Liverpool Hoy recordaremos todos esos lloros que no fueron pocos, todas esas sobradas de J. Jordi Que yo cuando las he visto por decimocuarta vez, nunca mejor dicho Me he tenido que reír de nuevo y digo, ¿y por qué no, no? ¿Y por qué no compartirlo con toda la gente del canal y nos echamos unas risas? Porque ya a toro pasado y con la Champions en nuestras vitrinas Es mucho más fácil reírse de todo y sobre todo Si estamos hablando de un personaje como J. Jordi, antimadridista Y además de eso, bocazas Pero también es un talismán, al igual que Cristóbal Soria Que saldrá en algún extracto de este vídeo, como no podía ser de otra manera Así que vamos a recordar los mayores lloros de J. Jordi en la decimocuarta del Real Madrid Empezamos con el vídeo Creo que cabe recordar aquí que esto fue el primer gol del PSG en el Bernabéu En la primera parte Y ya estaban celebrándolo como si nos hubieran echado Si es que al final nos dais la razón Cuando decimos que sois un meme macho Seguimos, seguimos Aquí podemos ver Que ya se le está cambiando el semblante de la cara Bastante diría yo No vamos a hacer mucho hincapié en Cristóbal Soria en este vídeo Porque si no duraría 20 minutos Pero la carita de Cristóbal Soria en estas eliminatorias Son auténtico oro Y aquí vemos a J. Jordi sabiendo perfectamente lo que iba a pasar O sea, su cara lo refleja absolutamente todo Y esto era solamente en los octavos Vamos a mirar lo que pasó contra el Chelsea en cuartos de final La pelota para Meyselman, el reparte, gol ¡Gol! 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 ¡Gol del Chelsea! ¡Golazo de Meyselman! ¡Aparece! Llega el tanto del Chelsea Sobre el cuarto de hora Córner para el Chelsea El salto de David Salaman El cabezazo y el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea Rudine! Empata la eliminatoria el Chelsea Os he querido dejar todo el show Todo el espectáculo Y todo lo que celebraron Tanto Cristóbal como J. Jordi En los tres goles del Chelsea ¡Abrid el paraguas! Porque se vienen los lloros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vuera, fuera! ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Karin! 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 Las caras son una calcomanía de la otra O sea, tú coges la del PSG y la del Chelsea Y son las mismas pero un poquito más intensas, ¿no? Pero lo mejor son los cabroncetes Que hay algunos ahí, algunos becarios con la cámara Grabando la reacción de J. Jordi Ya veréis, ya veréis ¡Venga, mano por la Vinicius! ¡Y el pase para el remate de Karim Benzema! ¡La épica blanca que nunca falla! ¡Marca Karim Benzema! Ahora que lo pienso, qué difícil tiene que ser Ser persona pública Que todo el mundo te vea Cada vez que haces algo o dices algo Y ser antimadridista O sea, son como el agua y el aceite Estás ahí A punta de cañón Cada vez que dices algo Y te retratan, macho Casi, casi enseguida Bueno, esta gente la verdad es que se retrata sola También, también hay que decirlo, ¿no? Vámonos al que posiblemente sea la mejor eliminatoria de todas Que es contra el Manchester City A ver, con todo respeto Yo creo que es que le falta un poquito de aquí Les falta un poquito de aquí Están viendo que en cada eliminatoria Les están retratando Y siempre hacen lo mismo Se abrazan Se ríen Empiezan a celebrar en medio del salón Saltando Sí, 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 sí Nos vamos a París Que es donde era la sede, ¿no? De la final de la Copa de Europa Por el primer gol Del Manchester City Y bien Os spoileo Sacad los paraguas Que se vienen los lloros otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rodrigo! 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 Y no se dio cuenta de ese mágico momento Fue el 1-1 de Rodrigo Aún quedaba un gol más por marcar Si queríamos igualar la eliminatoria Y este gol fue en el minuto 90 Y quedaban 3 minutos por delante Para poder igualar la eliminatoria Y J. Jordi J. Jordi ya sabía lo que iba a venir ¡Vamos! ¡Rreal Madrid 1! ¡Vamos! ¡1! ¡Se viene el milagro del Real Madrid ¡Cuidada! ¡Cuidada la afronta! ¡La tiene Rodrigo! ¡Qué pena el control! ¡Qué pena! ¡Qué pena el control de Rodrigo! ¡Vamos, que vale! ¡Alista Militao! ¡Carga el Real Madrid! ¡Carga sobre el área! ¡La pena! ¡Nueva Londrina! ¡La reba baja! ¡Gol! 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 A ver, me vais a perdonar Lo siento Sé que esto es el chiringuito y que son lo que son Pero estos momentos son historia de YouTube Fútbol O sea, tal cual Es satisfactorio verle la cara a Cristóbal Soria A J. Jordi Vimos caerse de la silla A Cristóbal Soria, de espaldas El sufrimiento de J. Jordi en cada jugada En cada gol En cada eliminatoria Es placentero para el madridista Son nuestros talismanes Hay que quererlos como tal Como talismanes Como la suerte del madridismo Y el gafe del barcelonismo En fin chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis alguna sugerencia de cosas que podamos reaccionar aquí en el canal Por supuesto, déjala en la caja de comentarios Y comparte, suscríbete Dale like al contenido Si te gusta y si no, esperaré ganármelo en el siguiente Que tengáis un magnífico día Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, chao, chao Un abrazo, chao, chao Un abrazo, chao, chao